Bueno, vamos a dar paso ahora al diálogo 6, centrado en torno al lindo Don Diego, de la compañía Morboria, que tenemos casi aquí al completo, nos faltan los técnicos. Y algunas de las cosas que han dicho, están para enfrentar. Muy bien, entonces vamos a hacer como lo han titulado los organizadores, una mirada escénica y académica en torno a Moreto y especialmente, ya digo, en torno al lindo Don Diego. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores de estas jornadas de Teatro del Sigro de Oro de Olmedo que nos hayan invitado a poder participar en esta mesa. Venir a Olmedo siempre es un regalo. Uno se encuentra entre el público con personalidades y celebridades como Carmelo Gómez, José Luis Carlos Santos, en fin. Y cigüeñas espectadoras también. Es maravilloso. Esas cigüeñas que miraban ayer a Eco y Narciso, tan atentas o incluso más que nosotros, pues es maravilloso y ayuda y contribuye a este marco mágico de las jornadas de Olmedo. Y entonces, bueno, hoy tenemos, ya digo, a Morboria Teatro, tenemos a, a ver si no me equivoco, a Alejandra Lorente, que va a hacer esta noche de honor, a Fernando Aguado, que nos va a hacer el papel del lindo Don Diego. Yo creo que todo el mundo ya aquí podía presuponer esto, ya solo viene su look. Pues he venido muy discreta y todo. Ah, lo sé. Tengo que para luego, porque de repente, abrumarnos. De la vida normal. Tenemos a Eva de Palacio, directora de la compañía y que va a hacernos el papel de Mosquita. Bien, como decimos, no desvelamos nada más. Diego Morales como Don Juan y Anabel Serrano como Boña Inés. Y a María Luisa y a mí nos han encargado este, digamos, este diálogo y coordinar un poco este diálogo, que es un poco un reto, porque lo vamos a hacer de manera prospectiva, ¿no? Claro, es decir, esta noche va a ser nuestra función y tenemos que hablar antes sin desvelar. Entonces tenemos ahí, bueno, en fin, un reto importante. Y como dirían los adolescentes, sí y no podemos hacer spoiler, con lo cual no podemos desvelar, pero tenemos que dar ganas al público de ir esta noche al teatro, así que tenemos un reto importante. El lindo Don Diego es, como sabemos, una obra extraordinaria, que forma ya parte del canon de Moritiano y del teatro del siglo de oro en general, y se han hecho montajes anteriores al vuestro, por supuesto, en el siglo XX que han marcado, que han supuesto antes ni después. Y voy a simplemente citar algunos de estos montajes. En el año 1955, en el Teatro María Guerrero, se llevó a escena el lindo Don Diego con la dirección de Jacinto Cátedra. Más tarde, en el año 63, en el Teatro Español y con Juanjo Beléndez, como Don Diego, se llevó otra vez el lindo Don Diego a escena, con dirección del célebre Cayetano Luz de Tena. Y más tarde, que es una versión que yo tengo mucha curiosidad, no sé si es posible acceder a ella, pero hay una versión radiofónica del año siguiente, del año 64, también de esta comedia moritiana. Y luego el lindo Don Diego fue llevada a Almagro, al menos en dos ocasiones, según me he estado rastreando. Una en el año 80, por parte de Pequeño Teatro de Madrid, de Antonio Virau. Y otra, diez años después, la famosa de un papel de Don Diego, estaba Francisco Portes y también dirigiendo este montaje, que ha significado, antes lo adelantaba, pues es un antes y un después de este montaje. Y luego, una de las últimas supuestas en la escena ha sido, en el año 94, La Folía de Burgos, que ha también recurrido a esta maravillosa obra de Moreto. Y mi amigo Antonio Serrano, fundador de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, que ahora yo coordino en su parte académica, siempre me cuenta esta peripédia que habéis vivido vosotros en primera persona, que ibais a estrenar esta obra en Almería, en el Auditorio Maestro Padilla, si no me equivoco, el 13 de marzo, ¿puede ser? El del 11 de marzo. El 11 de marzo, el 12 de marzo. Exacto. Y, bueno, tuvisteis que esperar dos semanas, ¿no?, a que, digamos, Almería cerrara su luto oficial por los atentados de Atocha y se os truncó un poco ahí ese estreno. O sea, que esta obra ya empezó para vosotros un poco como un ajetreo. Fue muy tremendo, porque según nos íbamos yendo de Madrid a Almería, estábamos oyendo la radio y íbamos viendo todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando llegamos allí, pues parte de la dirección del Siglo de Oro considero que no se tenía que representar la función, con lo cual nos quedamos así. Fue muy impresionante ver cómo todo el mundo salía a la calle, dejando unos minutos de silencio en Almería. Y en otras poblaciones sí decidieron hacer las funciones, pero nosotros no podíamos. Y regresamos 15 días después. Eso fue la primera versión que hicimos en el lindo. ¿Se te ha olvidado un último que ha hecho la Compañía Nacional de Teatro Clásico? Por Edus Soto como protagonista, como el lindo. Y luego también recuerdo con mucho cariño Paco Portes, porque claro, a lo largo de la vida hay personajes, actores y obras que te van dejando como el testigo. Entonces cuando las has visto te han encantado. Con nuestra trayectoria nos hemos pasado por el sueño de una noche de verano, con algunas obras, pues dices yo esto lo quiero montar alguna vez. Y así fue. Pero fue por Paco Porte realmente. Desde luego que es una obra extraordinaria y que yo creo que tiene mucha vigencia todavía en la actualidad y que se necesitan muchas más puestas en escena, ¿no? ¿Por qué no? Y aquí tenemos a María Luisa Logato, directora del grupo de Moretianos, de Proteo. Nos puede hablar un poquito, no sé si quieres hacerlo ahora, de la importancia y la relevancia de esta obra dentro de toda la producción teatral de Moretianos. Bueno, hemos puesto de fondo de imagen la página web del equipo de Moretianos y todavía está a la derecha el congreso de Mocidio de San Andrés hace una semana y un poco. Pondremos también el dolmedo, cómo no. Nosotros, bueno, el grupo de investigación llevábamos 15 años trabajando sobre Agustín Moretto. El año 18, el año que viene, hará 15 años de la creación de Proteo. Y una de sus líneas principales es lograr evitar, poner al día todas las comedias de Agustín Moretto, que son 60 en conjunto, de las que el 30% las escribió en colaboración con otros dramaturgos y el resto las escribió el sol. El lindo don Diego es una obra escrita solo por él. Para que sabáis un poco la idea, Moretto nació en el 18, por tanto, en el año en que se publica por primera vez el lindo don Diego, que es el año 62, tiene 44 años. No tuvo una vida muy larga, no así como su maestro Calderón, que vivió casi todo el siglo, entre 1600 y 1681. No Moretto vivió 51 años, entre 1618 y 1669. Es decir, que con 44 años, a mí me gusta mucho meterme en cómo era este autor cuando escribía una obra. Con 44 años era ya un hombre que tenía mucha experiencia. Desde los años 30 tenía ya prestigio en Madrid. Creemos que fue Calderón quien introdujo cerca de la familia real también. Y aunque él no participó en las grandes fiestas de la corte, sí que fue un drama en truco que habitualmente estaba en representaciones particulares, que se llaman en los aposentos del rey o de la reina. Y en ese sentido, sus obras fueron muy vistas en torno a la familia real. Es cierto. Bueno, ha sido un trabajo de equipo. Somos un equipo de muchísima gente que hemos tenido que acudir a jóvenes filólogos. Muchos de ellos se comparten en otros grupos de investigación. Y así nos gusta que sea, que la gente se abra de distintos, que tenga experiencias de diferentes lugares. Y entre la gente del grupo, claro que está Noelia, ¿verdad? Está también por aquí, he visto a Enric. Y también, a ver, ¿qué más está del grupo por aquí ahora? No sé si hay alguien más. Pero bueno, unos cuantos. Podéis, con toda curiosidad, mirar a ver quiénes somos, que cada uno de ellos está su currículum, sus publicaciones más importantes. Y cada uno tiene una comedia comentada. Y como llevamos ya 13, vamos a llevar 15 años el año que viene, pues está todo el teatro repartido. Hemos publicado un papel en Reichenberger, una buena parte de su fondo. Y serán ocho volúmenes el papel. Y luego ya estamos publicando de una manera más ágil en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. O sea, que allí también podéis ir encontrando las nuevas comedias que van surgiendo del trabajo de los editores. Por ejemplo, Daniel Ecribelari ha publicado hace mucho una comedia en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ecribelari, pues si se mira ahí por la sede Ecribelari, ¿verdad? Se pica, pues nos sale quién es Daniel Ecribelari, que está aquí gente muy cercana a él, y como hemos podido escuchar ayer también, ¿no?, a Claudia de Maté. Bien, es un grupo joven, dinámico, y que sabe mucho de teatro. Ya estoy muy contenta y muy rubiosa con ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp que va a toda velocidad. Ya nos ayudamos todo lo que podemos entre nosotros desde imágenes que necesitamos para las comunicaciones, hasta dar noticia de que hoy tenemos la suerte de ver el índole de Diego aquí. En fin, es un grupo muy activo de tipo internacional. Estamos en distintos lugares del mundo y solo nos une el proyecto de publicar todo Moreto, que no es poca cosa. Bueno, entonces resulta que efectivamente al año que viene son los 400 años del nacimiento de Agustín Moreto. Y cuando supimos que Borboria montaba el índole de Diego, pues la verdad que fue una alegría para todos, porque tal como están las cosas hoy día, no es fácil poder financiar una compañía letral con dinero público para que monten un Moreto. Esto es un tema muy arriesgado. Ayer hablábamos de esto, ¿verdad?, a la salida de la representación. Y yo comprendo que el canon se repite algunas veces, primero porque es necesario que las compañías lleven un título que suene, para que las muevan bien por distintos lugares, y también porque es verdad que son obras cumbres en la producción de uno. Es verdad que es el Moreto, el índole de Diego y el Descén con el Descén. Moreto tiene otras obras fantásticas para poder hacer con ellas maravillas en el teatro. Está Trampa adelante, está Licenciado Vidriera, que por cierto me olvidaba, Javier Rubiera, que está por aquí, miembro del grupo también, trabaja con Noelia en Licenciado Vidriera, pronto lo tendremos, apoyado en el título de una obra de Cervantes, como podéis ver. Y hay mucho por descubrir, pero es cierto que las instituciones se tienen que arriesgar a financiar a estos grupos, jóvenes, profesionales o con larga trayectoria, como es Morborias, para que puedan estrenar y sabrán un poco más el canon del que antes nos hablaba también Francisco Domínguez Matito, un canon muy restringido. Bueno, como tipo del centenario, lo más importante para nosotros como académicos es que todo Moreto se pueda leer. En papel o en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la que sabemos que las tres obras que hemos publicado ya van bajándose con una asiduidad enorme desde distintos lugares del mundo. Primero que se pueda leer. Y luego que se pueda saber algo más de quién fue Moreto. Porque, claro, estamos en lo de siempre. Todo el mundo conocemos, sabemos de la existencia de López López, de López López, de Tirso, de Calderón, por supuesto. Pero ya si nos metemos en segunda dimisión, con Agustín Moreto, con Rojas Arrilla, con Guillén de Castro, con Pérez de Montalbán, con Mirada Mezcua, amigo, ahí la cosa ya cambia. Ahí la cosa ya cambia. Y si hacemos el tanto por ciento de obras de unos autores y de otros representados, pues gana por goleada Ronaldo. Esto es la verdad. La primera vez. López, Tirso, de Calderón, como bien dijeron antes. Son temas de canon y algunos temas de renovación del canon, de que nosotros tenemos que trabajar para poner en manos también de la gente del mundo del teatro obras lo suficientemente bien trazadas y bien explicado el valor que tienen y con buenas notas a pie de página para que se entiendan los pasajes más oscuros y que les anima a ellos a lanzarse a por alguna de ellas. Pero bueno, ya veis que es un juego de... Es un juego en que hay bastantes partes implicadas. La economía, los grupos de teatro, con los que gracias a sitios como este vamos teniendo cada vez más contacto, y los académicos que solemos tener bastante relación entre nosotros. Centenario, y acabo prácticamente con esto. Moreno tiene dos rasgos que lo especifican frente a otros de su siglo y son que tiene muchas obras escritas en colaboración El que más con otros armaturgos desde dos hasta nueve como yo decía, nueve armaturgos está por aquí Juan Matas que está preparando una obra con nueve gramaturgos, escrita por nueve entre los que está Agustín Moreto la mejor luna africana entonces Moreto escribe mucho con otros autores por una parte y a la hora de escribir con otros autores como antes de organizarse, ¿cómo se escribe una obra entre tres o cuatro autores? creemos que es de la contemporaneidad pues no, eso se hacía ya en el siglo XVII razones por las que se hacía estamos trabajando sobre ellas por amistad, por dinero, por rapidez hay varias razones que barajamos pero desde luego Moreto con el 30% de su producción de esta manera es una figura prototípica entonces nos parece bien destacar este aspecto de que escribe en colaboración y destacar el aspecto de que reescribe solo o acompañado obras anteriores veas el caso lindo don Diego tiene un precedente muy importante en Guillén de Castro que se llama El articio en su opinión que es una obra de 36 años anterior a la suya y que tiene algunos elementos en los que coincide aunque luego otros son totalmente distintos y la manera de manejarlo con un cambio de estética importantísimo a partir de los años 50 es muy diferente en Moreto ya en torno a esto hemos hablado con distintas instituciones españolas para montar una exposición el año que viene entre ellas nos apoya la Biblioteca Nacional de España que ya de paso digo que va a tener una exposición también en el XVIII muy importante sobre teatro del siglo de oro o sea que va a haber que ir a ver dos exposiciones la de la Biblioteca Nacional de España que promueve Germán Vega Barcelos que andaba por aquí y Ramón Valdés de Barcelona y luego otra exposición que vamos a tener en la imprenta municipal de Madrid que es un edificio precioso en pleno rastro Metro Tirso de Molina al lado de un edificio que casi no se conoce pero que tiene hemos actuado hoy ¿habéis actuado vosotros? tiene todas las prensas del XVII funcionan estamos buscando un hipógrafo para que Monte prepare un entremés que se va a regalar a quienes vayan a ver la exposición la exposición se le va a llamar Escribir teatro entre amigos en el siglo de oro español Centenario de Moreto 1618 1668 Escribir teatro entre amigos vamos a tratar un recorrido entre Elena Martínez Carro de la Universidad Internacional de la Rioja y yo misma que se llevo a las comisarias un recorrido que tiene seis salas y que en la última es Moreto sí, pero hasta llegar a Moreto es todo un camino de cómo se lleva a la escritura en colaboración qué pasa en el Madrid de ese tiempo imágenes de cómo es el Madrid del teatro de ese tiempo además está Paco Morales el director de la institución que tiene muchísimo interés en ayudar a montar las calles de Madrid los lugares que tienen que ver con Palacio Real con Zarzuela con el Alcázar con los lugares donde hubo teatro en el 17 así que vamos a estar muy bien acompañados y yo creo que puede ser una exposición bien bonita va a haber un catálogo satinado como los que ellos hacen muy bien hecho y vamos a ver si conseguimos unir también alguna representación teatral y también algún concierto a la exposición estamos todavía pendientes de alguna ayuda económica aunque lo va a financiar la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid la Federación Cultural Española está también interesada y la Biblioteca Nacional va a prestar fotos o sea que estamos ahí en un momento bonito para que también la sociedad llegue a conocer de una manera difusiva qué es esto de Moreto qué es esto del teatro escrito entre varias personas en el 17 por qué se hace dónde se hace con qué motivos qué resulta de esas diferentes cabezas trabajando en una misma obra pero bueno con el libro tenemos en cambio una obra escrita por Moreto que no sabemos de representaciones del 17 o sea que lo que sabemos es que se publicó en una parte de comedias escogidas en 1662 sé también y lo he dicho en algún lugar y lo recoge Francisco Sarraposo el editor de esta comedia en nuestro equipo de investigación en el prólogo que cuando Moreto publica bueno cuando en el 62 se publica esta comedia un año antes Moreto había hecho un entremés muy bonito que me estoy intentando a ver como el aguador en el cual hay una trama muy parecida a cómo toman el pelo al personaje protagonista solo que en el aguador se invierte el sexo de la persona haciéndole creer que casa con una persona riquísima un matrimonio de conveniencia ¿verdad? que en el entremés surge también ese mismo asunto y va a acabar siendo un aparente mariscal francés que en realidad es un aguador un mini aguador madrileño al que le disfrazan para engañar al personaje a la personaje principal y que contraiga alnusias por supuesto no está el figurón fantástico bueno y con esto ya he hablado mucho demasiado para dar la voz a este grupo Morboria que nos van a contar lo que quiera y vamos también a dialogar entre nosotros a mí antes de nada que antes me he olvidado con tanto dato me parece desde luego incumiable que lleváis treinta años treinta y tres vale tres casi casi inexplicable o sea en el sentido de que supongo que habéis superado un montón de obstáculos los seguís haciendo y en fin entonces podéis empezar por ahí a contarnos cómo habéis sobrevivido pues con pasión por el teatro es decir aquí tú estás siempre fuera en el mundo del teatro es decir te amarras ahí y dices aquí no me van a sacar y sigues trabajando y trabajando y si no te llaman te inventas y haciendo y haciendo y van pasando como pasa la vida pues nuestra vida es el teatro y no nos vamos a pegar nunca ellos pues siempre estamos maquinando inventando haciendo y cuando estamos en un momento así raro pues terapia ocupacional al taller o a ir leyendo a ir imaginando otras obras otras puestas y en cuanto ves hay un momento que puedes y luego claro a nivel de financiación es complicadísimo pero como también tenemos un taller de caracterización creación de vestuario máscaras y todo pues también a veces hacemos trabajos para otras producciones eventos la presentación del cuarto centenario o sea con el greco con todos en los últimos centenarios han hecho encargos con 100 actores contar para preparar cosas de pues para un día todo eso también ayuda que podamos luego financiarnos a nosotros mismos en otros proyectos ¿no? cualquier trabajo realmente es siempre para montar el siguiente es una manera de vivir ¿qué os llevó en el año 2004 o antes a montar por primera vez el lindo? otro lindo otro lindo otro lindo o sea nosotros coincidimos trabajando con Paco Portes en el Teatro Lara haciendo héroes mitológicos que era una comedia que había escrito didáctica Alberto Miralles que era un fenómeno a todos los niveles y Paco el protagonista de aquella y entonces cuando nos vimos haciendo el lindo es que nos pareció que era tan buena la comedia tan divertida con esos versos esa gracia en ese toco que dije pues eso esto alguna vez lo tendré que montar antes tenía la espinita clavada con los franceses porque yo he estudiado en el licio francés entonces primero con un clásico que me lancé con mucho miedo con mucho respeto y perdiendo los respetos pero con Puntillas fue con Moliere y ya una vez que vi que la crítica te daba el empujón dice entonces voy por el buen camino ánimo el siguiente tiene que ser Moreto y así bueno y con un auto sacramental con Tirso de Molina también me fascinó pero al principio al salir de la escuela del arte dramático y teniendo la suerte de haber enganchado con Lucio Violaz o Alberto Miralles el Teatro de los Buenos Aires Mar Gaño estar con el gallo vallecano también Mar Gaño imprime una manera de hacer que es hacer familia es el teatro de otra manera no desde una producción con actores contratados yo siempre he luchado por una manera diferente de hacer de trabajar juntos de hablar mucho de las cosas de crear hermandad entonces es la manera que no es solamente un oficio sino que es una vocación y más que una vocación es una forma de vida es que vivimos así y luego salimos del teatro y seguimos con el tema dándole vueltas y aquí estamos durmiendo y seguimos y levantas con lo mismo y estamos de vacaciones en la playa y dándole vueltas al tema o sea es una forma de vida es inevitable y es que no hay otra forma ¿qué modificaciones habéis hecho con respecto a esa puesta en escena desde 2004? es que no es una puesta en escena que parta de una productora que dice voy a montar el lindo y entonces la situar en el siglo XVII por supuesto todo el trabajo de investigación que hay gracias a las investigaciones de María Luisa y de todos los arqueólogos del texto que estáis ahí investigando y sacando y dando la luz a todas partes oscuras decir este hombre ¿qué está diciendo? Dios mío o sea esas frases revesadas que no hay manera de cogerlas por ningún lado y entonces claro veníamos el último montaje celebrando los 30 años hemos retomado hace dos años el burgués gentil hombre veníamos de una representación de teatro clásico barroco francés entonces no quería repetirme no quería a lo mejor el siguiente sí pero no podía ser en este lindo entonces ¿por qué no? con todo ese trabajo ese bagaje que hay ahí de investigación de trabajo de mesa de todo lo que hemos hecho de trabajo sobre el verso de lanzarlos a llevarla a los años 20 porque bueno la comedia al fin y al cabo no es nada trascendente es un divertimento es una fiesta es un conflicto también muy débil ¿no? un padre que quiere casar a las hijas doña Inés está enamorada de don Juan pero el padre don Tello le propone unos primos que trae de Burgos y le vamos a uno de ellos que es que es tremendo y ¿por qué no? un divertimento trasladarlo a una época donde como los años 20 no que era una explosión de fiesta por parte de lo que era la juventud en un momento de entreguerras y situarlo en un club es decir un señor adinerado que tiene un hotel con su club y en ese club ocurren pues muchas cosas las niñas entran salen viven allí en la parte del hotel y en ese club pues un poco también haciendo homenaje a todo el mundo de las de las variedades que ha quedado también muy denostado ¿no? todos los años 20 30 40 50 ha habido compañías que estaban de bolos por España haciendo seis representaciones al día o siete esos son unos fenómenos que están ahí olvidados también bueno el año pasado se hizo una exposición en el Conde Duque un poco hablando de Ramper de esos grandes payasos de las bailarinas ¿no? de Tortola Valencia de bueno tantas ¿no? ¿Tortola Valencia qué? Tortola Valencia muy grande porque es que yo hace muchos años vi una foto de una mujer que me fascinó con un muy enigmática unos ojos una mirada una manera de colocar el cuerpo no encontré nada de información nada buscaba en libros me preguntaba y de pronto había un trabajo que había hecho la Caixa sobre las variedades en los años 20 y 30 donde estaban las frivolinas y otro tipo y allí de pronto ¡tom! di con la foto digo pero entonces va a ser ella va a ser Tortola no hay nada más más que tres o cuatro minutos de las frivolinas que era graciosísima o sea como muy pudorosas todas muy pudorosas haciendo unos pasitos increíblemente sencillos todo sorohonda y que encandilaban ahí a los señores pero a su vez luego venía una corte de otra película del circo que no me acuerdo donde una señora estaba en pelotas y otro con un látigo la dominaba y decía pero esto que era del año 36 yo decía esto es muy fuerte no era y bueno y entonces la sorpresa fue que este año de pronto investigando sobre Tortola Valencia pues no sé deben ser esas corrientes o esos movimientos que se establecen y de pronto ha habido mucha más gente desde bailarines que ha empezado a sacarla del olvido que ella todo su legado lo dio a un amante ya tuvo todos los amantes masculinos del mundo hasta que dijo hasta que hemos llegado y se enrolló con una mujer pero escúchale y los últimos años de su vida con Ángeles Martín Ángel Martín al que dejó todo y ella cedió todo su legado al Museo del Teatro en Barcelona entonces ahí ya tenemos todo este año se ha editado sus memorias ha inspirado a varias es que no recuerdo ahora el nombre de la autora de una obra también sobre ella pero que relación tiene porque la gente estará preguntando el día que viene lo de Tortola Valencia ahora que relación tiene con Puesto Montaje los años 20 los años 20 van a un club en un club tienes por un lado el drama familiar que están viviendo estas personas y por otro los momentos de variedades en el club donde en ese club hay gente que van a tomarse su copa y allí suceden una serie de actuaciones ayer contabais que algunos espectadores os dijeron al ver vuestra escenografía y vestuario anda nosotros pensábamos que íbamos a venir a ver teatro clásico una pareja de abuelitos monísimos enganchadita y algo así le preguntaban a Comar creo que nos hemos equivocado porque veníamos a una obra clásica y dice no, no, no está usted bien y sobre todo empapó mucho con la filosofía de Eva al encarar a los clásicos con su lema que es ¿cómo era? perder el respeto a los clásicos con todo respeto entonces hay que tratar a los clásicos con alegría sin dogmatismos aparte esta parte académica a veces es como una losa inmensa que te puede y te aterroriza como director de escena sobre todo cuando eres más joven y dices yo no me atrevo ¿cómo voy a hacer eso? o sea lees toda la historia que tiene detrás todo y dices no puedo no puedo no puedo y no puedo es que hay que hacerlo porque el teatro es vida no es para ser leído no es para ser explicado es para ser vivido y tiene que provocar tiene que entonces a mí me gusta un teatro que hace puede gustarte o no gustarte pero que te haya removido y entonces bueno pues en este caso con todas las consecuencias siglo años 20-30 allá vamos a muerte después de oíros algunos desarrollar me da miedo digo Dios Dios mío no sé lo que vais a pensar pero vamos que yo lo he hecho con todo respeto los versos de Moneto están ahí prácticamente íntegros y apenas he modificado unos masculino por femenino porque me he atrevido eso sí en esta versión es que no hay que olvidar que son las necesidades de una compañía y el teatro antes estaba escrito pues muchas veces era el propio en el caso de Molier era el que escribía el que interpretaba el protagonista el que dirigía la función y entonces todo eso pues en una compañía que es algo que está vivo que vamos haciendo los mayores que entonces también hay que ver la compañía ¿qué necesidades? pues mosquito va a ser mosquita y en vez de ser el gracioso ¿por qué? en los últimos montajes sobre todo hasta los años ochenta incluso estando en la resada siempre el gracioso es como un arquetipo que viene de la comedia del arte y tiene una manera de moverse que a veces es como muy artificiosa ¿y por qué? ¿y por qué no puede ser secretaria del señor donteño y amiga confidente de los novios ¿no? entonces yo claro a vosotros que habéis cogido el original ¿de qué? está mirando mal está mirando mal pero no creo que hemos quitado porque estar aquí con vosotros es como ciencia ficción no hemos visto ni Noelia ni yo entonces bueno nos hemos alimentado un poco con las fotografías con los comentarios con las críticas que habéis tenido me he atrevido a eso a mosquito convertirlo en mosquita y luego ya una vuelta de tuerca que por qué no Beatriz esa criada que trabajaba en el club en la casa pues es un criado y se llama codorniz tomé el nombre de codorniz con el desdén para respetar por lo menos el nombre y entonces le convertí un marido que luego se va a hacer pasar por condesa pero por qué no por qué no o sea si hay muchos hombres hoy en día que te dan el peco están mirando a una señora y dicen que buena es de si es un señor pero no te está dando que tal es un señor pues a veces no quien mira no y en este caso el que mira es que no ve nada más que lo que quiere ver pero la obra de Morito ya es así o sea Morito ya ideó que hay un personaje disfrazado del otro sexo así que también es un aspecto es que es muy interesante el travestismo ya ni si lo dio o no hay mucho en el peazo como muchos sabéis y si Morito indumente a ese personaje no lo hace la licencia es la mosquita que os habéis traído pero lo otro efectivamente está en el original Fernando y cómo ha sido para ti preparar este personaje que está repleto de peligros peligros sí porque desde afuera parece en el sentido de que parece un personaje en el que no es difícil caer en la sabacanería dicho así sí o hacerlo a manera o mariquita con pluma si no pues a la hora de encarar un personaje cada uno cada actor tiene su método ayer hablaba Emilio Couto sobre las técnicas de los actores para encarar los personajes y algunas son absolutamente apocalípticas yo para mí el personaje está en el texto no hay que inventarse muchas cosas conozco un actor que se hace los antecedentes y se hace un libreto así de gordo si en la primera comunión no le habían traído lo que querían si mamá no le había dado teta todo eso le debe servir a él para construir ese personaje yo lo veo mucho más sencillo está en el texto y además este texto este personaje está dibujado tan bien dibujado que no me ha hecho falta inventarme muchas películas algunos antecedentes y tal sí, por qué por qué no pero poco poco es que es un personaje que es el epítome del actor es narcisista es emisionista y egoísta y es que yo soy actor y tengo mi parte de eso ¿eh? y ha costado que tú no serás así yo no yo soy un serio y muy discreta no es un personaje pero es una joya y luego aparte está la parte del texto lo que es el personaje por dentro y luego la parte por fuera nosotros trabajamos muchas veces de fuera dentro de manera que una nariz o un elemento loco ya te da por lo menos para mí es lo que me sirve o ponerme los zapatones me sirve para tener una parte del personaje pero muy importante luego viene el texto y viene la verdad no es hacer el chorro o hacer el payaso porque si no y menos sin esto sería muy fácil hacer el idiota con este personaje y todo lo contrario he tirado para ser lo más comedido dentro de lo que cabe entre comillas porque este personaje no lo es entonces bueno para mí es una gozada este personaje ¿has tenido tensión también desde la perspectiva de que esta es una comedia de mucho de actor no he tenido tensión porque he utilizado el mismo traje que utilicé hace 15 años y ahora ya no me entra esa es la única tensión que he tenido por el personaje es pesante pero así te lo digo o sea que habéis tenido que cambiar algún elemento de la actual no, no, no he metido para adentro para molar y entonces ya como le va el personaje me meteré barriguita y saca el pecho de palomo de todas maneras los demás que estáis por aquí hay algunos críticos que dicen que es una comedia con figurón no una comedia de figurón es decir que tampoco se puede intentar oler como que el lindo dinamita a todos los demás no, hay un argumento y él está ahí quedará de galán suelto pues por sus pecados pero pero él no es lo único vosotros tenéis los que no hacéis ese papel claro los demás actores y actrices consideráis que tenéis vuestros papeles bien marcados y que la comedia os respeta como tal Moreto yo en mi caso soy Don Juan y a mí me sirve mucho ver cómo lo hace porque mi personaje es todo lo contrario a mí mi personaje es bueno galán discreto advertido como dice Moreto todo eso con más llegamento y entonces todo lo que hace lindo Don Juan es todo lo contrario el lindo se la resbala todo el es del centro todo el es del centro todo el gira de la calle y Don Juan se me va a ver pero lleva todas sus sensaciones sus sentimientos los lleva al límite al extremo los ceros el amor la rabia y el lindo todo va pasando por él y se la resbala entonces es muy bonita ver esa diferencia además yo con esta obra tengo un punto especial que es que yo la primera obra que hice finalmente fue con ellos con Morboria hace ya 17 años por ahí y fue el primer montaje en aquella ocasión yo fui alimento y empezar a volver ha sido volver a recordar como lo hacían los compañeros como lo vemos ahora la incorporación de todo ha sido un proceso estupendo y es una obra un camino especial sobre todo porque es complicado que entienden lo que está diciendo que descubres eso lo que es hacer al público quitarle el trabajo al público de que intenten entender lo que están diciendo simplemente decírselo y hay que decírselo con la claridad para que ellos lo entiendan sobre todo porque la primera vez que la lees cuesta bueno la primera lectura pues no es fácil por hecho la primera lectura acabamos vamos otra vez y sin embargo ya vemos que esto va evolucionando la gente ahora ya la va entendiendo es que todo parece muy visual es que el ritmo también lo trabajo mucho la manera de decir en la manera de ver si la manera es y que hay de perdóname que tengo la compañera solo quería añadir una cosa que me tengo que arrimar a él la típica excusa me he intentado arrimar bastante ahora si me he es un personaje de vosotros es un niño era de tres años y si es verdad que la obra es muy visual y claro eso capta la atención de cualquiera es un niño mayor porque es un impacto pero yo he de decir que la hija de mi pareja que tiene diez años se enteró de todo de toda la clama y nos contó la obra entera que es el verso y es un verso he dicho esto también quería añadir que mi personaje que es doña Inés que es la dama enamorada totalmente típica que puede ser de este tipo de teatro la ve una valiente es un personaje muy valiente dentro de su inocencia porque ve que pierde lo que más quiere y se enfrenta de alguna manera al padre al padre y al hombre que es don Diego que son los que tenían el poder te casas con este señor y te casas y ella dentro de su de su inocencia dentro de su de su capacidad se enfrenta cada día he de decir que descubro cosas nuevas de esta persona y me fascina la manera que tiene Moreto tan sutil y tan bonita que yo creo que puede ser no sea cadena quizá no lleva razón pero puede venir precisamente de Calderón porque Calderón era un autor muy más sutil y no más no tan directo a lo mejor como lo que más no sé como decirlo yo creo que le puede venir un poco de ahí de sugerir cosas que no sean tan tan claro tan directo sino más de una manera más es que no me sale otro lado sino más sutil más bella más poética y me está encantando cada día descubro cosas y es que muerta estoy porque es que donde necesitan muerta estoy muerta salvo está bastante muerta y muy ¿y tu personaje? sí Alejandra ¿cómo ha sido tu experiencia? perdón un momento pídate si pídate o no pídate que nada es un gustazo porque el verso es divino yo había hecho la verdad es que un poquito rojas zorrilla sí rojas zorrilla pero siempre con con morboria el trabajo el trabajo con ellos y la dirección debate hace todo más fácil porque entenderlo al principio es verdad que no es no es un verso fácil y cuando tienes esas parrafadas esos monólogos cogerlos y desglosarlos y tratar de entenderlo tú y luego cuando lo lo puedes sacar y eso se entiende y tú lo entiendes y ya lo dices como el que está hablando en prosa incluso te resulta hasta mejor es para disfrutarlos es una suerte que tenemos el trabajo con ellos ha sido fantástico yo me incorporé un poquito después y nada mi personaje está un poco al servicio de la trama principal que es la de los dos súper enamorados yo estoy entregada a la muerte desde el principio y no tengo mayor problema porque mi enamorado me encanta es que no eres tú me encanta desde el primer momento en que lo veo pero es divino porque tiene tiene un poquito con cada con cada personaje un poquito de trama pues al servicio de la hermana para ayudarla es joven pero es valiente y osada para decirle a este todo lo que le tiene que decir o sea son personajes le pone fino y la verdad es que son personajes los personajes femeninos como muchos de esta época son personajes muy modernos o sea son unas tipas muy echadas para el arte muy valientes muy modernas no tienen reparos en hablar al hombre al marido al padre para decir las cosas claras o sea es una cosa que está más que vigente y más que que aprendido debería estar esto ya para las mujeres pero es una cosa que a mi me sigue pareciendo digo ostras mira estas chicas que valor y que arte tenían para enfrentarse a esto y bueno es divertidísimo claro todas las escenas con el lindo las tramas con el mosquito además es muy bonito porque es que ya está pequeña sin embargo no vas a espadilar que allá suele pasar me encanta me encanta porque es que es la espadilar de la familia si la mayor cae en el pasmo del amor y se ve arrastrada por las pasiones y la pequeña que le dice ven aquí ven que vamos a prevenir déjate tonterías y vamos a pero no es es que son los que son a interpretar los nuestros es que están en test si es que le pide consejo pero por favor que podemos hacer dímelo tú y ella es una pequeñada entonces el mundo sí bueno te digo le va muy bien le va muy bien todo el entorno del club del cabaret de los años 20 de esa ambigüenza sexual que hay los cabareos torneolar entre los tabúes que se tapan se destaban todas las las pasiones que se llevan ocultas me parece que le va pero me hacierto de dirección y qué hay de los espectáculos de calle en este montaje vosotros habéis hecho teatro de calle a lo largo de vuestra trayectoria entonces qué hay hay esa energía esa energía y el no tener miedo al público es decir a mí me hace mucha gracia ahora con estas corrientes de la minisala y del como se dice microteatro y todos los actores que se meten en un sitio para hacerlo para allí y después me dicen sí pero es que tienes el público aquí como bueno y yo después de hacer danza montones de años pasar por la escuela teodramático estuve con Carlos Ballesteros también antes de la resa y tal me aterraba el público me aterraba y me lo impuse digo sí a través de una máscara o algo o toda una estética muy grande pero tenía yo que romper esa barrera de alguna manera y eso sirvió pues para para aprender a captarlo esa energía en la calle tienes que hacer complejidad al público no hay trampa ni cartón no hay artificio no hay luces incluso hemos actuado en los sitios más extraños hablábamos de la imprenta municipal en el símil lugar y le dejaron imprimir y estuvo imprimiendo y todo con un trasmaje hemos estado en la calle en parques en jardines en el monestero de piedra debajo de la cascada en un barco y siempre el público ahí lo que hacemos es coger al público de los pelos la cuarta pared la tiramos abajo construcciones y contratas fuera cuarta si no sabéis lo que es la cuarta pared es esa línea vosotros el público estáis ahí sentaditos en vuestro sitio y nosotros estamos aquí estáis protegidos por esta cuarta pared invisible que es el borde del escenario pues no nosotros la rompemos y nos tiramos a bomba sobre el espectador es así eso es la energía que hay no lo dicen mucho porque energía tenéis que dar sí y es que aparte nos lo pasamos bomba es que nos lo pasamos bomba y eso se transmite el teatro tiene que ser fiesta alegría aunque estés haciendo un drama horroroso tiene que ser alegría energía coger al espectador y decir mira mira lo que está pasando mira no está seco de mis desgracias o de mis alegrías por favor no es acusa dogmática del actor aquí el público allá y el horror no no es un concepto que ya no estudiaremos también es curioso en estos personajes que todos sufren mucho de amor pero nadie reacciona aquí es Mosquito el único que dice bueno que pasa aquí y que se le ocurren cosas y empieza a generar ahí todo el emprego ¿sabes que esta obra le gustó tanto le gustó mucho por Europa hay por aquí a Miriam Martínez que está de becaria y que ha hecho su trabajo de fin de grado sobre la repercusión en Europa del lindo y Corneille hizo una obra basada en esta la Conteste de Ocayier y también en la Inglaterra del 17 de la República en la Inglaterra últimamente es el Corby Nice también fue otra de las producciones basadas en esta obra una producción de John Crown o sea que fue una obra que gustó no solamente aquí sino que también en Europa tomaron como base para crear otras esto a vosotros que os gustaba mientras el teatro francés y más o menos que Corneille me gustaría saber si esta obra se estrenó en un corral o fue hecha para el palacio eso lo sabéis no porque no tenemos datos no hemos logrado recuperar a través de la página web de Valencia noticias de representación del 17 de esta obra sabemos que se representó mucho en el 18 pero no tenemos noticias cercanas a la fecha de edición o de composición así que tengo el 7 porque también trata de ese señorito de provincia que viene en la capital que tiene también que ver con con otras obras del señor de Bolsoña que es el burgos que es ahí como tira la tierra no se crea porque no nos dejaron bien no nos dejaron bueno pues si os parece damos paso a que el público y el recitado el recitado lo hacemos antes o después antes no después la hay que a trabajar a trabajar si quieres a tuyo te damos no es que el mío que largo te dices la réplica Jorge Jorge dale la réplica vete aquí conmigo ahora ahí te sube vete aquí sí del monólogo cuando llega la primera escena del que ocurre en el hotel cuando se viste estamos en el hotel don lindo el lindo el lindo don Diego y su primo don Mendo se están preparando para ir a ver a sus primas poner espejos enfrente porque me mire mejor don Diego tanto primor es de estilo impertinente si todo el día se asea vuestra prolija porfía como os puede quedar el día para que la gente os vea don Mendo vos sois extraño yo rindo con salir bien en una hora que me ven más que vos en todo el año vos que no tan bien formados veis como yo me veo no os tardéis en vuestro aseo porque es tiempo mal gastado si veis la perfección que Dios me dio sin trabolla que veis que trate esta bolla con menos estimación veis este cuidado pues es virtud más que aseo porque siempre que me veo me admiro y alabo a Dios y al mirarme todo entero también he labrado y pulido mil veces he presumido que era mi padre torneo la dama bizarra y bella que rinde la arrastro yo con mi gana pues dejadme cuidar de ella y vos que lleváis a otros fines vestidos de prisa yo no que no me he de vestir yo como frailes amaitines si lo hacéis con ese fin que dama hay que os quiera bien cuantas miro si me ve porque viéndome al fin si venga si que muchas gracias es un buen adelanto para esta espera que no yo creo que se va a animar yo si cuando me preguntan las chicas que te ha parecido esa es la presentación que hace Moreto del personaje te vienes para acá las chicas conversación de chicas ¿y cómo son? mis señores dadme albricias de que las pides nos quitan de haber visto a vuestros primos que apenas el viejo hoy dijo la sobrinibot partí como un hipógrifo fui vi y vencí mi deseo de ver vuestro par de primos ¿y cómo son? hombres son siempre estás de un humor mismo pues podían no ser hombres bien podían ser borricos que en traje de hombre hay muchos ¿y cómo te han parecido? el don Mendo ¿qué es el tuyo? galán discreto advertido cortés modesto y afable menos algún revoltillo que se le irá descubriendo con el uso de marido si él es tan afable ahora casado será lo mismo eso no que suelen ser como espadas los maridos que en la tienda están derechas y en comprando las inicio en el primer lance salen con más corcova que un cisco ¿y don Diego? ese es un cuento sin fin pero con principio que es lindo el don Diego pero tiene más que decir que es de lindo él es tan rara persona que como se anda vestido puede en una mojiga un va a ser figura de capricho que él es muy gran marilero se ve en su tallo y su brío porque el arte suyo es arte de marear los sentidos bueno ya lo sé abrimos entonces el turno a nuestro a nuestro público para que os planteéis alguna pregunta comentario láncense por favor buenos días muchas gracias por vuestra intervención yo voy a dar una pequeña información una pequeña información que viene a cuento con lo que representáis esta noche interesará a vosotros especialmente a lindo don Diego interesará al público también asistente cuando entráis a este espacio escénico entráis por una librería una librería que monta un chico que se llama Jaf que es de aquí del pueblo de Olmedo una librería de pueblo una librería rural especializada en teatro que ya tiene mérito en un pueblo de menos de 5.000 habitantes eso para mí merece un aplauso sí un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso la segunda uy encima le veo veo lo que voy a decir la información la segunda cosa que quiero comentar es lo siguiente Él no es un librero a la sazón, sino que organiza un montón de actividades culturales a lo largo del año. Entre ellas, semanas antes del hor medio clásico, lo que se organizan son los Jueves Dramáticos. Los Jueves Dramáticos lo que hacemos es lectura de las obras que vamos a ver en la semana del Teatro Clásico. Hacemos lecturas dramatizadas. Por lo tanto, cuando llegamos ya, ya sabemos que semanas antes de lo que hoy vamos a ver, hemos leído El lindo don Diego. La información que doy, que meterá un poco de presión al actor protagonista, es que el papel protagonista del lindo don Diego, con el cual el público se divertirá muchísimo esta noche, en el caso nuestro de Olmedo, fue asignado al cura párroco. Y además le estoy viendo. Está ahí atrás. Y que esta noche asistirá como espectador. Si hay algún problema, no hay problema, os sustituirá, sin duda ninguna, y todavía el travestismo será mayor. Muchas gracias. Bien, yo a propósito de un comentario que hacía Eva antes, voy a comentar... Es muy difícil que a un editor de una obra de Teatro Clásico le guste cualquier representación que se haga de esa obra. Esto es una cosa que ninguno de los editores me desmentirá. Porque trabajamos tanto con esa obra que, naturalmente, terminamos teniendo una puesta en la cabeza. Por tanto, a María Luisa Lobato no le va a gustar vuestra obra. Sí, efectivamente le va a gustar, pero la hubiera hecho de otro mundo. Siempre. Pero eso es como cuando acabas de estrenar y te ven y yo, Carlos, tú no tarte la tuya. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Claro. El cine es una provocación. A veces, cuando el director se plantea la representación de una obra clásica, tiene, como tú decías, ese horror al texto que va a decir, cómo voy a hacer esto. Y entonces sufre, yo creo, eso no es un reproche, el director es siempre el dueño de la obra. Por tanto, no hay nada más que decir, ¿no? Pero a veces creo yo que los directores sufren ese síndrome que llaman síndrome metrapiello. Hay que traducir, es decir, para que esto guste, como si el espectador notó la cuarta pared, bueno, como si hubiera que romper la cuarta pared, a veces no hay que romper la cuarta pared, el espectador es suficientemente inteligente como para ver, ¿no? Y a veces lo que se rompe es precisamente el distanciamiento, que es lo que hace posible la correcta interpretación crítica de la obra, ¿no? Bueno, el síndrome metrapiello. Hay que traducir el Quijote, porque el Quijote no se entiende. Con lo cual, lo que ha hecho es un podrio, porque si hay que traducir el Quijote, que se entiende enteramente, porque el público es tonto y no lo entiende, pues hay que traducir a Góncora, hay que traducir a Cabedo, hay que traducir a Vallín Clá, hay que traducir a Cortázar, hay que traducirlos a todos los clásicos. No. El síndrome metrapiello es un flaco servicio a la literatura. Es un podrio que se hace sobre el Don Quijote, porque el Quijote, si se quiere leer el Quijote, hay que leerlo como lo escribió Cervantes, no como lo traduce Trapiello. Quiero decir que a veces no hay que tener ningún horror por parte de los directores a dejar la obra tal cual. Y las introducciones de novedades, muy al estilo de los directores contemporáneos, de, por ejemplo, cambiar el vestuario, para que la obra parezca que fue de hace 80 años o que desde el pasado mañana. No hace falta. Para mí, muchas veces, no hace falta. Puede darle gracia, pero generalmente yo creo que no hace tanta falta. Es decir, yo comparto absolutamente lo que estoy diciendo. Es decir, que el tratamiento del texto es el que es, excepto por el cambio de sexo. En cuanto a romper la cuarta pared, muchas veces es necesario y está. Lo que pasa es que al principio nosotros celebramos que estamos en un club y la gente va a entrar y va a entrar de una manera diferente a ver un espectáculo. Simplemente antes que se levante el telón que no hay en el caso de Olmedo. Cuando estaba poniendo en pie la obra, hay algunos pasajes que no se entienden bien porque son muy complicados. Y me he visto incapaz de meterles mano porque no se pueden explicar, porque no quiero explicar, porque eso está en la esencia de la obra y del verso. Y los he dejado. Y ya nos comemos la cabeza a los actores para darlos a entender o por la acción o por la manera. O sea, que lo mismo cuando he hecho a Modier, nunca he hecho esos motajes. No lo hago desde ese punto. Y también entiendo que muchas veces nosotros sí que podemos vestir de clásico porque tenemos taller y sabemos hacer perfectamente y respetamos los patrones clásicos. Esto ha sido una elección. Muchas veces hay productoras o directores que no se pueden permitir vestir de clásico. Puede ser que en los años 60, 70 fuera revolucionario poner con vaqueros a los personajes. Hoy por hoy no lo es. Hoy, desgraciadamente, la parte económica pesa muchísimo para grupos que están empezando y no tienen otra posibilidad. Pero eso ya se va viendo en las jornadas. Luego cuando se va viendo, hace poco ha habido también unas jornadas sobre artistas plásticos en escena y todo lo que eran diseñadores de vestuario, esas tras, la queja era esa. Y la cantidad de oficios también que van desapareciendo porque muchas compañías, excepto la Compañía Nacional y luego ya opciones de directores que deciden que todo lo trasladan a algo mucho más contemporáneo. Sí, es que a veces los directores se pueden hacer trampas a sí mismos como lo hacemos los editores cuando tenemos las notas a pie de página. Hay notas que no se deben poner porque no son necesarias. Es decir, que quien lo va a leer no lo necesita. A veces el editor se pasa anotando, 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 innecesariamente porque el que va a leer la obra no necesita y el que no la va a leer, pues también hace necesaria que haya notas. Es decir, que quien vaya a ver el libro de Don Diego es muy difícil que vaya a ser el mismo espectador de Belén Esteban. Por tanto, no hay que edulcorarle o ayornarle con elementos que puedan entrar en contradicción con el lento sentido de la obra. No lo digo por el caso. No lo digo porque por seguro que Eva ese síndrome no lo padece. Lo que pasa es que veis que el teatro es muy elitista, que cada vez son menos aquí. Vamos, es una maravilla ver a gente joven que participando. Pero vas a veces a ver espectáculos y haces así un barrido y es la gente de una media de 50. Y los que son más jóvenes están yendo a ver a los contadores de chistes. Entonces, sí, tiene que haber un tipo de teatro que sea para gente muy culta, que quiera escuchar a Góngora y demás, pero hay otra gente que tenemos necesariamente que atraer hacia el teatro porque si no se nos muere. Se nos muere o estará muy débil, pero es que cada vez es menos la gente que se acerca. Espectáculos como el de ayer, por ejemplo, además son amigos y los tengo muchísimo aprecio, plásticamente era fabuloso, maravilloso. El riesgo como producción, fantástico. Pero eso, ¿qué salida tiene? Es que tenemos que comer de esto. Es que tiene cuatro o cinco bolos, es que acaso los festivales, que son los que tienen la obligación, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de todo ese estudio que estáis haciendo, ese trabajo, decir, bueno, vamos a poner esto y vamos a montar esta obra con esos actores y esta compañía para darles a conocer. Y muchas veces somos las compañías independientes las que estamos haciendo ese trabajo. Este maravilloso trabajo que hemos visto ayer se van a dar, no van a hacer más de 15 funciones con suerte y esa es la realidad. No es comprar, no es interés. La pelea con los que compran teatro es increíble. O sea, a mí me han dicho del lindo que para su público no puede llevar verso. Una persona que está llevando cultura. Entonces, dice, Dios mío, cuando yo, claro, está aquí también Elena Vito, que hizo un trabajo sobre obras de Escarramán, fabuloso, yo las leí, me encantó, me parecía que era interesante también para ir a... Pues necesitaba también el amparo de una compañía nacional o algo así. Tampoco tuve respuesta alguna. Yo, como Morboria, no me puedo arriesgar a poner eso. Entonces, no sé, que hay muchísimas cosas que hablar y discutir entre todos. Pero, y luego, la obra de Ereco y Narciso, a pesar de toda la belleza que tenía, toda la poética y demás, era muy difícil entender esto. Esto, si vas con ese mal de un teatro y invitas a ciertas personas a verlo, pues va a hacer que mucha gente no vuelva al teatro. Entonces, sí tiene que haber una cosa más culta, para gente más entendida, con un canal de universidades, de gente más estudiada, más leída, y otra gente que... Pues que también, pues el teatro para el pueblo, ¿no? O sea, con poquito de los dos. Porque ahora López Cultura, porque han pasado 400 años, pero en su día a día también escribía para el pueblo, ¿no? Es que rescatar, tenemos tal tesoro de teatro, el Sino de Oro, tantos autores, y cuántas tiene López, pero si no le... Las instituciones no le dan... El valor. El valor. Si la Compañía Nacional del Teatro Clásico no sale de esa rueda de los 30 o 40 obras, mira la programación, López, la foto de Juna, en la calle Zalamea, la vida sueña y tal. Si la Compañía Nacional del Teatro Clásico no hace la cosa más rara de Moreto o Eco y Narciso, nosotros no podemos hacerla, porque es arruinarnos. ¿Sabes? La pasta que vale encarar un espectáculo teatral, que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar, no, venga, vamos a ensayar todos y vamos a no cobrar. No, no, vivimos de esto, esto es un oficio. Si la Compañía o el Ministerio de Cultura que le da igual, el año pasado, el año de Cervantes, ¿qué se hizo? Mierda. Perdón. Mierda. Mierda. Y se hizo un actito delante de los Reyes que estaría la Leticia dormida y no lo despistaba. Porque es así. Les da igual. Ayer lo hablaba en la ponencia por la tarde. Igual que si fuéramos ingleses, madre de Dios, mira los americanos con cuatro películas del oeste con tres cochablosos que te dan tiros hasta en la sopa y nos conocemos quién es Billy el niño, quién es el indio arapajóe de aquel y el otro. Si pudiéramos hacer darle visibilidad a todas las obras que tenemos aquí, películas, da para hacer películas, Dios mío, qué historias, qué historias tenemos en el teatro clásico español. ¿Cuántas películas hay? El perro del terreno y una dama boba triste que hicieron hace... El desdén con el desdén, creo que ha habido una que no hace. Tres, 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 o sea, por favor, por favor, no está, nosotros hacemos lo que podemos y estamos luchando para qué, para llevar el teatro clásico al público. No podemos montar... Trapa delante. Porque no puedes coger un teatro en Madrid que, por cierto, no se puede porque está lleno de monólogos y de famosos que de la tele que hacen obras de teatro de usar y tirar. Sin menos que hago decirlo porque me parece muy legítimo. Pero tú pon ahí con el acceso a taquilla en un teatro en Madrid, o sea, no es que no ganes, es que te haces un agujero. Pero vamos, negro. O sea, que es claro que son muy valientes de tener con ejercicio, pero yo creo que sea lo mejor, pero a ver quién les va a comprar esa función. ¿Quién se la va a comprar? Yo quería comentar también una cosa y es que, ¿se me oye? Sí, sí, pero yo está valiente. De todas maneras, entendiendo perfectamente lo que dicen, también creo que es muy bonito poder acercar a personas que no están acostumbradas porque ya es una costumbre de escucha, que nos está acostumbrado al verso, que el verso es una extracotencia y cotidianidad, es una metáfora del lenguaje, ¿no? Se podría decir. Es muy bonito también de alguna manera poder acercarlo a un público que si de repente le estás poniendo un verso y aparte le pones un vestuario y aparte le pones el sofá, la mesa, la tal, que todo como parece que está dicho que se tiene que hacer, pues igual lo ve todavía muchísimo más alejado y no interesa. Yo, por ejemplo, he oído críticas de personas que no van nunca al teatro, independientemente de que guste o de que no guste la obra que oigo. Puede ser que guste y que guste. Y independiente de que no sea eso. No, yo he oído críticas pues de oye, pues me parece muy actual esta obra, me parece que que la he entendido, que aunque es verso lo he entendido, gente que no ha ido nunca al teatro y eso, yo personalmente creo que mis compañeros y la directora como actores, realmente que lo que quieres es que la historia que estás contando se entienda. Sobre todo es una historia que lo que se está contando y que se entienda y que quiere y así gusta pues es extraordinario. Una parte me parece que está muy bonito jugar con los clásicos. Yo he vivido en Inglaterra, he visto a las Royals y a su company que trabajan pues es muchísimo claro y yo les he visto tratar las obras de Shakespeare pues a lo mejor a dejan de gastar pues quizá pues en otra época, poniéndolas en otra época pero el texto y la obra está y en este caso doy fe de que el respeto a la obra está está totalmente conseguido y que se ha respetado muchísimo, muchísimo. no porque esté planteada en años 20 quiere decirse que se ha perdido ese respeto o esa intención y precisamente esa grandiosidad que tiene el texto que sitúa la historia en otro lugar más elevado sino al contrario para nada se ha perdido ese respeto y creo que ayuda a acercar la obra y a otras personas que no entienden no entienden muy bien lo que pasa con un verso o sea, ya no pasó esto. ¿Alguna otra pregunta? Solo una apreciación final bueno, sí, final, final. Realmente ¿no creéis que sois vosotros únicos que adaptáis las obras a vuestros gustos o a la necesidad de las compañías? Porque cuando cogemos manuscritos del 17 muy poco después de que casi a la par que están empezando a representarse enseguida está por aquí el Torosai que trabaja sobre temas de censura pero es otro tipo de censura que hace la compañía para adaptar una obra de muchos autores por ejemplo a sus propias necesidades y ayer o esta mañana hablaba de que hoy Narciso como había tenido que eliminar a un personaje esto se hacía allá en el 17 personaje eliminado porque el grupo no tenía suficientes actores o actrices suficientes comediantes y entonces quiero decir que ya en la época el teatro es algo vivo es algo que se entrega el dramaturgo es verdad que pierde los derechos 10 años después de entregarlo a la imprenta pero que las compañías a veces actúan con una enorme libertad que nosotros hoy si nos vemos en plan turista diríamos pero vamos a ver cuando cotejamos el impreso que creemos que salió más cercano del autor con algunos manuscritos de comediantes te quedas muerta de ver lo que se vio realmente en los teatros así que efectivamente no hay que tener tanto respeto porque es el signo del teatro el movimiento la vida ya se hacía y se adaptaba y se escribía para una compañía en concreto y se escribía para los actores de esa compañía que actuaban los hombres y no las mujeres y los patrón y los hacía hombres y eso era así y se ha ido adaptando o sea que eso es eso es ley pero eso es más antiguo en el XVII ya no en la historia del teatro sí claro se ha ido adaptando a la vida a la época y en esta época igual aquí por suerte al ser artesanos del teatro y tener esa suerte de manejar todas las artes en esta compañía que te hacen desde sombrero un zapato un vestido con vamos a poco de detalle no hay problema de que puedes hacer el XVII puedes hacerlo el año XX pero luego todo grandioso y espectacular que no es que la vamos a hacerlo todos en pelotas porque no hay un duro pero quien lo hace también lo hace legítimamente con todas las de la ley se está recitando obviamente lo que quieres contar el texto o la obra de teatro pero que la historia del teatro es así o sea que al final quieres sacarlo y hay muchas maneras de hacerlo y se escribe para alguien en concreto o al servicio de una compañía en concreto o sea que tampoco hay nada tan loco ni tan pecaminoso bueno pues damos fin a este diálogo ya va a ser la hora de la comida para tenernos a los horarios yo creo que habéis generado de sobra un horizonte de expectativas positivo más anuncio así que muchas gracias aplausos 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 aplausos